Paula González, una excelente actriz, la conocés, ¿no? Sí, sí. Bueno, ella va a ser la protagonista de mi comedia musical. ¿Qué decís? ¿Qué te parece? ¿Qué le va a parecer? Es un placer conocer a la esposa de un genio. Ya el papel es tuyo, no hace falta cumplidos. Es un cumplido, la verdad. Sí, un pecho. Eh, ven, te felicito, eh, un montón, a vos también, que sea con mucho éxito, que la rompan, que les vaya re bien. Te gustó, ori. Perdóname, pero la verdad que... Perdóname vos, es que no aguanté. Yo sé que vos vas a pensar que soy una desubicada, pero me dije, Wendy, te estás quedando afuera. ¿Afuera de dónde? De tu vida. Mati, decime, ¿vos seré una de tus novias? Mira, la verdad que yo tendría que pensarlo, tomar un tiempito para pensar eso, ¿no? Tómate todo el tiempo que quieras. Mientras tanto, yo te ayudo a que lo pienses mejor. La cosa es así. No importa quién se metió en ojo. Pero yo no me banqué que Tamara estuviera con otro. Por eso reacciona así, no me banco que estés con otro. Además, Santi, quería agradecerte y pedirte disculpas porque, por más de que hayas metido la pata, te jugaste con un gran amigo que sos. Gracias, gordo. Gracias, Fakú. Pero igual, por un tiempo largo, largo, no me puentes ningún secreto. Por las dudas. ¿Y vos no me pensás decir nada? No, parece que no. Pero yo sí tengo algo para decirte. Gracias por hacerme perder el tiempo. Siéntate, por favor. Sí. Te pido disculpas, realmente. No sé qué pasó, la verdad. Yo no la conozco, pero la verdad es que la vi muy angustiada. No sé, estaba molesta. Sí, sí, si yo la conozco, dice que estaba angustiada, estaba molesta. No sé por qué, pero sí, estaba angustiada. ¿Y no será que le molestó mi presencia acá, en tu casa? No, 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 para nada, para nada. Acaba de tener el bebé, está celosa. ¿Celosa de quién? ¿Celosa de qué? No, no, yo dije celosa, no, no. Sensible, está sensible. Llora, llora, se emociona, por eso sale así, corriendo, llorando. Pero, bueno, vamos a lo que importa, a la comida musical. Sí, va a ser lo mejor. Sí, por tanto. Es cínico, no ve, es tonto, no ve, te palabra decir porque, digo, si me ilusiona a mí que voy a ser la protagonista de la comida musical, ¿por qué? Pues se apareció con esta tipa, ¿no te parece mal? Sí, no sé qué decirte, es increíble, Carmen. A mí me parece increíble, porque van a poner que yo no le diera... Para la... Para el papel, porque por ahí le pareció eso que no daba por la... ¿Cospeón? Sí, no importa. ¿Por qué no me dices, bajás esos dos o tres kilos que tenés de más? Sí. Yo lo bajo, es un día solo de estar tomando tecitos, acercas de esa líquida y que lo bajo son dos kilos. Sí, nada. O sea, no, no entiendo, no entiendo si aparece con esta Paula... Sí, sí, es un despropósito. Sí, dos. Sí, dos, dos de propósitos, claro, tiene razón, sí, es un... No, dos de propósitos, no. Dos galletitas más, algo gui. No hay nada más, Carmen, te comiste todo. Bueno, entonces churro, me como todo porque no me llena esta galletita, porque quería una solta. Bueno, 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 marcha una... No me churro, que tengan relleno, una docena y media. Guada, pará. Guada, por favor, pará. Déjame tranquila, Facu, no tenemos más nada que hablar. Te quiero pedir perdón. Guada, necesito que me entiendas. Tamara significó un montón para mí. Por eso, yo lo único que quería... No, pará, pará, Facu, pará. No hables de ella como si fuese parte del pasado. Porque si te mandaste toda esa disculpa pública, es porque te interesa, y mucho. No, no, las cosas no son así. ¿Y cómo son? A mí me pasan cosas con vos. Para mí no cambió nada. Para vos no. Pero para mí, para mí sí cambió. Después de escucharte decir lo que dijiste, cambió todo, Facu. Te entiendo. ¿Sabes qué, Facundo? Yo me tengo que volver a España. Y olvidarme de vos. Para siempre. Eh, discúlpame. Wendy, pero tenemos que volver. ¿Por qué? Si acá, donde estamos, estamos bien. ¿A dónde querés volver? ¿A clase? ¿Dónde iba a ser? Bueno, está bien. Volvamos, pero no me vas a decir que no, que no te gustó. Yo no tengo mucha experiencia en esto. Pero hubo cierta onda en el beso. A mí me pareció. ¿A vos qué te pareció? ¿Por qué no lo charlamos más tarde, en otro momento, sí? Genial. ¿Cuándo? No sé, en otro momento. Ahora no. ¿Y en otro lugar? ¿Qué te parece si vamos a tomar algo? No, después arreglamos. Dale. En final, Mati, tengo que darte algo. ¿Qué cosa? Eh, 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 chicos, 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 chicos. Eh, 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 eh. Un poquito, chicos, por favor. Me parece que no es el lugar para hacer esto. Sinceramente, no estamos en una plaza, no estamos en el cine. ¿Eh? Sinceramente, me parece, digo. Así que dejamos el apretuje para otra situación en algún momento. Bueno, al final, por suerte, se se aclaró todo, ¿no? Sí. Santi. Santi. ¿Me portaste un momento re mal con vos? Sí, la verdad que sí. Bueno, tampoco me hagas un pobrecito porque vos también te mandaste tu moco, ¿viste? Yo me mandé, ¿qué? Sí. Pero igual yo te reamblo. Ay, mirá, Mati, volvieron los lentos. ¿Por qué no nos sumamos? Eh, no, justo te quería decir... Eh, pare, pare, che, 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 che. ¿Qué es esto? Una epidemia, che, chicos, che. Eh, 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 eh. ¿Por qué nos fuéramos? Che, sinceramente, sinceramente, ¿por qué nos ubican? ¿Qué es el living del amor, esto? Eh, por favor, che. ¿Vos estás viendo lo mismo que yo? Felicitás. Sí, y no lo puedo creer. ¿Esto es tú, Más? ¿Ustedes sabían algo? No. ¿No tiene paz tu hermano? ¿Con Wendy también? Carmen, te estás comiendo el último churro. Ay, perdóname. Lo que pasa es que no me doy cuenta. O sea, es la angustia que me hace que no puedo pensar en que hay una amiga que... No, que necesita también por ahí. Nada, la buena ocasión de comida, pero eso es angustiante lo que me pasa, ¿no es eso? Sí, sí, sí. ¿A dónde vas? No, dame tu uno ese para acá, nos vas a espiar con un churro. Yo te juro, la terminé de leer y no lo podía creer. Estoy en memoria de la música. ¿Pasa algo? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Decí que iban a tener café. ¿Querés café? ¿Un cafecito o no? No, no, no. No, pero no seas humilde, vos has hecho un montón de cosas, este... Sí, bueno, sí. Un montón de comedias musicales, lo sabían, pero esta, esta particularmente, no, es increíble, te juro, no... Yo la terminé de leer y digo, está, pero esta comedia está hecha para mí, está hecha a mi medida, te juro. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque no conozco tus medidas y... ¡Ah, mi medida! Ana, no, le hace un chiste horrible, malísimo, y ella se mata de la mesa, le llega a hacer un chiste bueno y le dan convulsiones. Horrible, horrible. No, 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 pará, 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 ya lo tengo. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Le tenés que pagar con la misma moneda, ¿entendés? No entiendo, ¿qué...? ¿Por qué lo voy a pagar? Eso es lo que me hace, le tengo que pagar. Pero eso me... Desprey. ¡Bruja! ¿Así que no pensabas decir nada acerca de tu romance secreto con Matías? ¡Ay, no me dirás que entraste en la onda free! Te lo propuso a él o se te ocurrió a vos. ¿Pueden respirar antes de hablar, aunque sea? Sí, la que no respirabas eras vos, mientras que le dabas esos besos a Matías. Ay, pero si no podía respirar, se podía haber muerto. Pero vos sos tonta, felicitas. Es una manera de decir eso. Ay, Barbos, no nos ibas a decir nada, ¿eh? ¿Te ibas a callar la boca? Bueno, la culpa en realidad la tienen ustedes. Porque se la pasaban hablando que matí esto, que matí aquello. Y yo estaba re intrigada. Por eso me mandé. Pero qué bien que ves ese chico. Ay, chicas, lo que pasa es que nosotras somos unas privilegiadas. Porque nosotras a Matías lo tenemos para lo que queremos. En cambio, otras, solo para trabajar. Así que ustedes se ríen de mí. ¿A ver si entienden de una vez y por todas, para siempre, que ustedes tres luces, nunca, jamás, ni siquiera, no van a llegar ni a los talones? Así que cuidado. Yo llegué. Mira, Mati, la verdad que yo como cocinero tengo muchas recetas. Pero la tuya para engancharte a minas es única. Claro, alguna pista. ¿Cuál es el secreto? No sé. Las minas se te entrean. Es más, se te entrean sin que las mires. Es increíble, Mati. Bueno, tampoco están así. No, no, no. No, sí es así. Los otros lo vimos con nuestros propios ojos. Así que contanos la fórmula. No, es que no, no, no. No hay ninguna fórmula. Dale, macho. Baja. ¿Cuál es el secreto? Tíralo acá en la mesa. Tíralo. El único secreto o consejo que les puedo dar es que vayas con la verdad. Mirá, si vos vas a la mina y le decís yo te doy un beso, pero después no quiero ningún tipo de relación, no quiero salir con vos, nada. Si te gusta men y si no, otra cosa mariposa. No, nada. Gracioso, pero a vos te funciona. Sí, sí, a mí por ahora me funciona. Ay, me quiero matar. Ay, Dios mío, tranquila, relajada, Pris. Sí, 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 a ver, se entiende, yo estoy tranquila, yo estoy tranquila, pero lo que no puedo es creerlo, ¿no lo puedo creer? Borda, mirá, ellas hagan lo que hagan, digan lo que digan. ¿No vas a seguir siendo el número uno? Sí, sí, ya sé, yo no me aguardo, pero yo en realidad no sé, chicas, desde este momento me siento un cero a la izquierda. Un cero a la izquierda y más a la izquierda de más, digo. Ay, amiga, no dirás eso. Ay, sí, lo digo, lo digo porque me pasa, porque es sumamente horrible lo que me pasa, pero eso te lo digo porque la quiero, por eso te lo digo, pero confío en usted, pero te estrechen en abrir la boca. Botaela. Nosotros jamás te traicionaríamos a vos. No, nunca en la vida. Nunca Vos tenés que hacer un escaso Tenés que participar, dice, si querés, inscribite Es así, vos tenés que estar en Espray, ¿entendés? No Sí, porque es la mejor manera de darle una lección a Leandro Lo tenés que hacer Sí, lo que pasa es que no es para mí eso ¿Pero por qué? No, porque la protagonista tiene que ser O sea, vos por ahí no viste la obra, no sabés las características Tienen que cantar, bailar, actuar bárbaro No, no, pero hay algo fundamental que tiene que ser Que es que tiene que ser gorda O sea, que es una chica gordita Y si no tengo eso, no puedo ni Ya está, ya está Terminé Como la primera lectura Por eso tardé un poquito, porque tenía que... Bien, le tono bien La verdad es que la veo con condiciones ¿Estás mal? ¿Estás enojada? ¿Yo enojada, no? Sí, sí, porque no me hablan, ni me mirás ¿Por qué importa si te hablo, te miro? Preocupate porque te hable Paula, ¿no? No, por favor, mi amor, no te pongas celos Son infundados los celos ¿Infundados? Sí, sí, son infundados Sí, los socorros son infundados Ella vio cómo te va a gocear Por favor, un espectáculo lamentable, hijo Lamentable Un comentario más y se va de esta casa No trabaja más Así de simple, ¿eh? No trabaja más ¿Pero por qué yo? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Por qué tengo que pagar los platos rotos de esa familia? ¿Sí? Si usted está nervioso, va a regresar a la compra ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué lo tiene, mozón? Si está nerviosito, ¿sabes qué? Garrátela con Paula Anda y les tirale todos tus nervios a ella No, no son infundados los acalos más tranquila No, no son infundados los acalos más tranquilos Hacer una mala jugada Ay, ¿una mala jugada? No me están haciendo nada No estoy celosa, no estoy celosa. No tengo careta, ¿no? ¿Quieres saber cómo son las cosas? ¿Quieres saber? No me importa. Vamos tu musicalitito de morondanga, de reta. No quiero ni estar en ese musical. Y si vos no querés que esté ahí, bueno, yo... Tengo... Yo voy a triunfar igual. Yo voy a triunfar y no va a ser en tu musical. Voy a triunfar y te vas a arrepentir. ¿Sabes lo que triunfar? Voy a triunfar en otro lado. Te digo que sí, es ella Te digo que sí, Blas Es una estrella vestida así, una estrella con Paula Sí, sí, yo me voy a sacar la cosa Sí, pero no sé, excuse-moi Sí, yo soy de dos ¿Tú sei Paula González? Sí, soy yo Que te lo dije, que te lo dije Ay, no puedo creer, que vos eres emocionante, por favor Ay, yo te lo mire un montón Bueno, muchas gracias Sí, yo quiero ser la presidenta de estos club de fans Bueno, la verdad me encantaría, todo bien, pero yo no tengo club de fans Ay, buenísimo, te lo armamos nosotras, en su vida, en su vida Yo soy la presidenta Ella es la vocal No, yo soy la presidenta No, 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 yo soy la presidenta Yo voy a ser la presidenta y vos la vocal Bueno, bueno, chicas Pero si soy la vocal, soy la Bueno Eh, todo bien, no se van a pelear acá por mí ahora, no me parece No, 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 ya está, después lo arreglamos nosotras Ay, dime, dime una cosa, favorita Sí ¿Qué andas haciendo por acá, melodeando? Ah, no me digas que venís al barrio, se va a llenar de estrellas No, no vengo al barrio, no, no, no Ah, no? No, para nada Y, ya sé, algún festejante, venís a ver a un beca No, 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 estoy acá por trabajo Ah, sí Voy a ser la protagonista de la comedia musical de Leandro Díaz Rivarola Ay, qué mal gusto tiene la tilinga, mira como se viste Horrible ¡Qué maravilloso! No nos conviene que nos vean juntas porque pueden sospechar que todo esto es una farsa. ¡Franquí, José! Esa única nela es tan insoportable que mientras que lo digas, mejor se conecta a mí. ¡Ay, sí, tal cual es una hueca! Pero eso sí, tenés cuidado, no exageréis mucho porque no es tan tonta como parece. Ok, ¿comprendí? Buenísimo, suerte. ¡Vos!